amigos buenos días buenas tardes buenas noches compre estos dos artículos a un suscriptor es una tarjeta de vídeo rtx 3060 muy bonita por cierto ya la voy a mostrar y este monitor es un monitor de 24 pulgadas 23.8 pulgadas un monitor acer de la serie k3 full hd amigos empecemos con la tarjeta antes de que montemos el monitor quiero confesarles que yo no he probado el monitor tampoco he probado la tarjeta miren qué bonita hoy 7 3 de tres abanicos es grande creo que tiene dos puertos de entrada uno de ocho pines uno de seis ahora debe tener rgb por acá aquí también debe ser iluminado amigos está bonita qué dice acá bye andrew astral no quien ha ido astrolab rtx se ve que no ha sido abierta trae su tornillo con su seguridad como debería ser así que esa parte es positiva o sea que no tiene no ha sido maltratada que más tienen por acá también se nota en los tornillos de aquí que no han sido manipulados amigos miren qué bonita veamos las entradas guau esto sí tiene entradas miren tres puertos display por y 3 hdmi sí que tiene salidas este sí que viene equipado con muchas cosas digo voy a tener que leer un poquito porque tanta salida 3 esto lo voy a dejar para uso personal amigos voy a colocarla por acaso las quería mostrar esta no la puedo probar hoy pero el suscriptor a que le compré estas cosas es una persona pues de confianza confío mucho en él y yo le he vendido cosas también a él entonces es emilio por cierto un saludo para él porque él mira siempre y sigue estos vídeos amigos vamos a probar el monitor que bueno como les dije la tarjeta de vídeo no la he probado y no la puedo probar tendría que abrir mi computadora pero más bien eso se lo voy a poner a otra que estoy esperando compré una un sistema chino de tarjeta como el parecido a que mostré la otra vez que viene tarjeta la tarjeta madre procesador disipador memorias ram almacenamiento incluso en m.2 amigos viene completo y vale 90 dólares todo ese paquete igual lo único que falta para que te la computadora armada es digamos la que el case y la fuente de poder así que eso es lo único que voy a comprar aquí bueno ya tengo que sólo más una fuente de poder me viene aproximadamente en dos semanas ese sistema por eso no la voy a probar la voy a probar después pero yo confío en mi amigo en un suscriptor como les decía en pues en que él no me va no me va a mentir si confía en él pero respecto al monitor si me dijo pruébelo por favor me dice porque no vaya a ser que la en la armada la embalada o la enviada pues le dio da alguna falla me dice entonces pues el mismo me sugirió pues que lo probara a ver si viene completo hasta donde veo no viene completo viene la base y ya la mirando amigos para que la mirando de una vez aquí está la base porque te vamos a poner a trabajar claro que sí vamos a poner a trabajar y lo vamos a probar ahorita también ahorita mismo aquí está ya tenemos la base armada vamos a vamos a ponerla de una vez al monitor pues para dejarlo vamos a ver acá el 9 citó ahí están y lo tenemos pero si le faltaron algunas cosas por traerme cable hdmi le falta y el cable de poder pero para hacer la prueba yo tengo algunos por acá así que voy a echar mano de lo que tengo aquí a mano tengo un cable de poder vamos a usar lo que tengo aquí correcto tengo el cable de poder ahora me falta un cable hdmi tengo uno para acá perdón que voy a cruzar por aquí tengo un cable hdmi tengo unas cosas media lista para poder probar el monitor voy a probarlo con un xbox one x que lo tengo listo también por ahí bien vamos a conectar esta hdmi aquí correcto bueno tenemos monitor tenemos ya la conexión hdmi y bueno tengo mi xbox perdón que me cruce tengo el xbox one x por aquí y con el que vamos a hacer la prueba y con el control de mi mano como pueden ver correcto muy bien bueno está y bueno no está roto mi amigo se va a alegrar cuando le diga amigo emilio no está roto funcionó perfectamente bueno ahora la le voy a comentar cuánto en cuanto compré esas cosas todo esto me lo dio en 310 dólares me valoró el monitor miren qué cosa tan bonita me valoró el monitor voy a pagar una de las luces verdad porque además hay luz el monitor me valoró en 50 dólares el precio que se encuentra en mi país este monitor es de 139 dólares él me lo dio súper rebajado la tarjeta de vídeo en la rtx 3060 me la dio 3060 a ti me la dio en 260 dólares amigo si ustedes viven en países desarrollados bueno la mayoría de mis suscriptores me venden de méxico colombia y españa son los tres países principales en donde me están viendo argentina también va en cuarto lugar de los que miran este canal pollino entonces si me están viendo desde méxico estados unidos españa les van a pensar que 260 dólares no es en una verdadera ganga a veces bueno eso se encuentra en amazon en ibeiro 160 350 dólares entonces no sé pollino porque te emocionas de ese precio amigo es que en mi humilde país en este humilde país donde yo estoy un producto que vale cierta cantidad en amazon o ebay ya puesta en mi país vale mínimo el doble y posiblemente valga el triple eso significa que si esta gpu rtx en amazon vale 250 dólares posiblemente se encuentra en ese precio 250 significa que puesta en mi país va a costar mínimo 500 dólares mínimo de ahí hacia arriba por todo lo que cuesta el envío el riesgo de que se pierda los impuestos que se cobran amigo ese es un un desafío traer una tarjeta para acá por eso cuando algún amigo o alguna persona viene a ofrecerme un producto aquí porque me ofrecen muchas cosas esta semana compré esto a mi amigo emilio compré también que más compré compré un ps4 pro compré también una guitarra compré que más compré esta semana me vino un sub el subwoofer t5 edifier que ahí es el unboxing ya van a ver ustedes ahí que bonito se mire el edifier estas cosas amigos cuando me la vienen a ofrecer aquí y y me dicen que vale 300 dólares un producto como ese parlante edifier que me costó 350 pero yo vengo y lo busco en amazon ebay y veo que ahí dice no sé 180 200 y a mí me lo ofrecen en 350 yo lo siento barato por lo que les acabo de decir ya porque traer ese producto de hasta aquí digamos ese parlante edifier no sé cuántas libras pesa creo que pesa como 30 libras imagínese y cobran por libra vale 8 dólares la libra imagínese 30 por 8 amigo que exageración wow 3 por 8 24 o sea solo la traída vale 240 dólares de ese subwoofer que por ahí por ahí van a ver el video ahí lo tengo subido ya pero hace falta programarlo para ustedes un subwoofer como es pesado es de imán es de metal amigo estás haciendo cuenta wow entonces si me dicen a mí que vale 350 yo lo siento barato así que yo considero que esto que me vendió mi amigo Emilio que es un suscriptor del canal es un excelente ganas un excelente obsequio pero ahora la gran pregunta ¿por qué me vendió él sus cosas? una tarjeta de video que le costó conseguir él la compró por Amazon le costó que llegara la usó funcionó perfecto me mostró algunos videos de cómo estaba trabajando bueno en su computadora cómo estaba puesta ya ¿por qué la venda? ah porque él quiere otra tarjeta va a comprar supongo que ya la compró porque esta me lo vendió me lo vendió hace dos días antier justo el 2 el 2 de 2 de enero y es 4 ya el 2 de enero me la vendió yo se la pagué al instante los 310 porque él iba a comprar la RTX 4060 supongo que ya la compró ya ahí le voy a decir que me la preste para mostrársela a ustedes porque yo nunca he tenido una de esas en mis manos entonces por eso le estaba vendiendo este producto barato porque le estaba queriendo hacer un upgrade le llaman o sea subir de nivel comprar algo algo mejorado amigo gracias por llegar hasta aquí yo sé que no les ha molestado este video tan largo con tanta con tanta bla bla porque ya saben que pollinos la mayoría de sus videos son así un poco personales familiares mostrándoles cuánto disfruto las cosas y mostrándoles poco a poco pues lo que hago aquí yo les agradezco a ustedes porque hay miles mil 46 mil 46 mil miembros de esta comunidad pollinos que gustan de este material y comentan me encanta me encanta y me paso horas comentando respondiendo mensajes respondiendo lo que comentan les cuento que a veces a las 3 4 de la mañana medio me despierto estoy acostado no sé abro los ojos veo que todo está en orden porque tú sabes uno como padre de familia como adulto siempre está viendo que todo esté bien que todo está en su lugar pero agarro mi celular o mi ipad lo mantengo siempre a mi lado a mi lado y veo si hay mensajes mensajes urgentes que responder y fíjense que a las 3 de la mañana 4 respondo 2 3 4 mensajes de lo que ustedes preguntan por ejemplo y luego amigos sigo durmiendo porque sabes que es hora de la madrugada sigo durmiendo a veces me despierto a las 7 de la mañana aún no me levanto a esa hora pero agarro el celular igual respondo reviso como están reviso cómo van las gráficas las vistas las preguntas que hay en los comentarios y empiezo a revisarlo y respondo 2, 3, 4 y me vuelvo a dormir quiero comentarles que a ese nivel entonces es intento que sea mi interacción con ustedes así contestar lo más que pueda sus mensajes gracias por llegar hasta aquí espero verlos en el siguiente video saludos gracias 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 Gracias.